Empieza el primer partido de la temporada del Real Madrid y tenemos a Camavinga que está en la portería y le va a pasar el balón al lateral izquierdo y la va a recibir de nuevo Camavinga, está en todas las posiciones. El Madrid está perdiendo 1-0 y Bellingham está enfrente de la portería, le cae el balón y gol, gol de Bellingham otra vez. Arda Guller vuelve a los entrenamientos de nuevo y lo comparan con el nuevo Messi, es buenísimo y se vuelve a lesionar, no sabemos lo que le está pasando a este chico. Ancelotti acaba de sacar al campo a Dani Ceballos, vamos a ver, vamos a darle minutos a este chico que es muy bueno, pero nada, pita en el final del partido y Dani Ceballos vuelve a casa.